El modelo bilingüe en los centros educativos de Castilla y León es positivo de manera global. Así lo ha puesto de manifiesto un estudio que analiza el impacto de este programa oficial en alumnos de cuarto de la ESO, 697 bilingües y 710 no bilingües en inglés y 206 matriculados en alguna de las secciones bilingües de francés durante el curso 2016-2017. Vemos como hay un 13% de centros bilingües que han obtenido un B2 y un 66% de alumnos de los centros bilingües que han obtenido un B1. Esto quiere decir que un 80% de nuestro alumnado obtiene al menos el B1 cuando acaba la educación secundaria obligatoria. Esto de alguna manera es una muy buena noticia. Podemos ver además como el rendimiento en los niveles bajos en los centros bilingües es mínimo. No tenemos ningún alumno en el nivel más bajo de la 1. La sección bilingüe de Castilla y León obtiene una especial destreza en comprensión oral traducida en 20 puntos más que los centros no bilingües donde existe un 8% más de alumnos que necesitan reforzar sus conocimientos idiomáticos con actividades extraescolares, aunque el estudio también señala que sólo el 40% de estudiantes bilingües utiliza el idioma en sus actividades cotidianas. En España en general hay una serie de cuestiones que también podrían mejorarse a la hora de poder utilizar el otro idioma en otra serie de situaciones más cotidianas como por ejemplo podría ser simplemente las películas que en vez de estar dobladas podrían estar subtituladas, etc. También es una serie de actitud de todos los que formamos parte de la sociedad. Tanto profesorado como alumnos muestran un grado de satisfacción muy positivo ante el programa 7,1 puntos sobre 10 en el caso de los estudiantes aunque desde la Dirección General de Política Educativa Escolar aseguran que están trabajando en las áreas que aún quedan por mejorar. Más que la autosatisfacción nos interesa detectar aquellas áreas que podemos mejorar y en este sentido la satisfacción del alumnado y las familias ya se puso de manifiesto en la evaluación de primaria lo ponen de manifiesto también los alumnos y las familias del Bachillerato de Investigación Excelencia en la modalidad del BIE específico en idiomas de que la Administración arbitre algún sistema de certificación o acreditación del nivel con el que terminan las diferentes etapas. El programa de secciones bilingües comenzó en el curso escolar 2006-2007 y en la actualidad cuenta con 647 secciones entre colegios e institutos.